Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo te haré mi mujer Será tu abrigo, tu consul, tu loga Tú serás mi nena y yo el que los besos te roba Quiero amanecer contigo tocándote toa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Todo lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo que tu revo le pichea Si quieres beber grande tú pides lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo te haré mi mujer Quiero hacer que te muevo jugando El asentio a ser infiel No sé que en tu práctica viene ese papel Vamos a aprovecharnos de la situación Regregando tu imaginación Ya amamos los dos os lejos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase y aquí se va a quedar Si mi mona te adora que nadie se va a amarrar Dame los dos solos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa es que aquí se va a quedar Si mi mona te adora que nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda dar en contra Y yo me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no creces en el amor Al igual que yo por tu cielo haremos a tu manera Si tú no creces en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no creces en el amor Al igual que yo por tu cielo haremos a tu manera Si tú no creces en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ve el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Baby, el sol saliendo Ya el amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer J. Alvarez, el movimiento, el mixtape, you know how we do it, jaja, Flow Music, Montana te produce, yo sé que nosotros estamos rompiendo, vamos a romper la playa también. Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yeah. Gracias por ver el video.